¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny y como veis estoy aquí con un suscriptor con Iván que se puso en contacto conmigo y me dijo oye Gothic he descubierto una zona nueva, podemos acceder a una zona nueva y está muy chulo, hay espectros, te apuntas y le dije sí. Bueno pues la cuestión es que decidí grabar esto para compartirlo con todos vosotros y vosotras y mostraros esa zona, cómo acceder exactamente dónde está, un poquito pues qué es lo que nos vamos a encontrar y lo primero que tenemos que hacer como habéis visto es acceder a la patrulla en el cosmódromo, en la tierra y una vez que lleguemos aquí pues nos vamos a dirigir a la costa olvidada, bueno de hecho hay que pasar la costa olvidada y llegar hasta las grutas pero bueno os digo esto para que más o menos tengáis una referencia así que como siempre pues lo vamos a pasar a toda velocidad, este es el momento en el que nuestro colibrí más velocidad punta alcanza y bueno pues os voy adelantando un poquito lo que tendremos que hacer cuando lleguemos allí, como siempre sabréis que tenemos que sacar, es decir intentar invocar a nuestro colibrí pero pegados a una pared de estas que podemos atravesar, de estas que se pueden atravesar al principio no nos dejará pero lo que tenemos que hacer es separarnos un poquito y en el momento que cojamos distancia y nos permita invocar como os digo al colibrí pues ya podremos acelerar al máximo y colarnos por esa pared. Bueno cuando lleguemos aquí, esta es la zona a la que me refiero, veis que está también ahí, bueno está lleno de enemigos, está justo la entrada que da al otro lado, a la zona donde bueno justo damos la vuelta por aquí y como veis pues también aparece un aullador, aparecen varios enemigos, bueno lo que tenemos que hacer es acabar con todos para que nos dejen hacer el glitch tranquilamente y una vez que hayamos como os digo limpiado la zona nos vamos a dirigir justo al punto donde está ahora mismo Iván, bueno al lado de este árbol, cogéis como referencia este árbol que hay aquí y justo las rocas que hay delante, veis donde está él, pues aquí en esa digamos grieta más oscura donde estoy yo, lo que hacemos es como os digo pues sacamos a nuestro aspecto, intentamos invocar al colibrí, en el momento que nos dé la opción como habéis visto lo que hacemos es invocarlo, aceleramos al máximo, es decir en el momento que aparezca el colibrí, aceleramos al máximo y como veis pues conseguiremos colarnos por esa pared. Bueno este es el procedimiento que hasta el momento siempre hemos utilizado o el que casi siempre hemos utilizado y una vez que lleguemos aquí pues como veis ya se rompe todo el mapa, vemos toda una serie de texturas y de cosas extrañas y bueno como veis pues parece incluso que estemos en la luna, las texturas pues son ya veis pues más grisáceas, más blancas, etcétera. Bueno lo primero que hacemos es saltar esta grieta que hay aquí para no perecer en el intento y cuando lleguemos aquí a esta especie de mar congelado por decirlo de alguna manera lo que haremos será avanzar hasta que lleguemos a un punto donde veremos perfectamente una entrada, a veces esas entradas que tienen una forma así como romboide, pues lo que hacemos es dejarnos caer y colarnos dentro de esa digamos entrada. Bueno antes de llegar allí llegaréis a este punto justo donde estoy yo, como habéis visto pues hay una pared invisible, lo que tenemos que hacer es saltarla, justo si os dais la vuelta pues veréis la textura ya pintada, desde el otro lado no aparece, pero bueno simplemente pues ya os digo notaréis que no podéis avanzar y lo que tendréis que hacer pues eso es saltar la pared y ya podréis llegar justo al otro lado. Bueno pues llegamos al punto que os adelantaba hace un momento donde está esta puerta, esta entrada, este acceso con esa forma romboide y lo que tendremos que hacer una vez lleguemos aquí pues es dejarnos caer, saltamos como hago yo ya lo veréis, ahora saltamos y en el aire damos un saltito, damos otro saltito corrigiendo la dirección para conseguir colarnos aquí dentro. Bueno esto puede ser que os lleve algún intento pero bueno no desesperéis, no es tan complicado, no es como otros accesos que sabéis que nos ha costado mucho más. Bueno pues como veis en el momento que nos demos la vuelta aparecerá aquí por arte de magia una nueva zona llamada Bunker War 4, aquí vais a ver que salen unos cuantos enemigos, vamos a ir acabando con ellos y pues ya os adelanto que en esta zona vamos a poder conseguir un espectro que está justo ahí delante en esa especie de, bueno no es una especie, es una vidriera muy grande que si bueno os fijáis pues tiene incluso unas marcas en el cristal, al principio da la sensación como que nos vayamos a caer pero bueno ya habéis visto que no, es simplemente una sensación, un efecto visual. Bueno pues aquí arriba en esta zona donde están los focos vais a ver que en un punto entre focos hay un espectro, ya lo estáis viendo, que bueno está ahí bastante escondidito la verdad y bueno pues como os digo este es uno de los dos que vamos a encontrar en esta zona, en esta área y bueno yo particularmente pues no quise cogerlo, pensé que ya lo cogería más adelante, no tenía prisa la verdad también pensé que bueno que a veces estas cosas hasta ahora no ha habido ningún problema pero imaginad pues que coges el espectro y luego pues se te buguea o tienes algún tipo de problema por otro lado así que bueno eso ya lo dejo a decisión de cada uno, yo particularmente pues ya os digo no tenía prisa en cogerlo pero bueno ahora ya lo tenemos bien localizado ya sé que en cualquier momento pues puedo venir y cogerlo. Bueno pues como veis es una zona pues muy pasillera, hay estas salas, estas habitaciones con barandillas, también con enemigos, da la impresión de que sea una especie de no sé cómo deciros como de centro de control de algún tipo, esa es la impresión que a mí me da y como veis pues tiene diferentes niveles también, aquí hay algunas cosas curiosas que también ahora os voy a comentar, de entrada pues veréis que justo al otro lado de esta estructura, de esta no sé es una especie de transformador no sé qué exactamente, pues hay otro de los espectros que os comentaba, veis justo aquí bastante escondido también, ahí lo han metido ahí bien adentro, la verdad es que no sé cómo se habrá metido ese espectro ahí porque como habéis visto prácticamente no había sitio pero bueno eso podría ser uno de los nuevos misterios de destino, lo dejamos ahí. Vale pues como veis os decía esta zona pues con bueno muchos elementos metálicos, mucho pasillo o otro desnivel podemos bajar, hay muchas puertas si os fijáis también hay muchas puertas, están cerradas así que se supone que esta área pues comunicará con otra, bueno de hecho no se supone, o sea de hecho es así ya os lo digo porque además también estuve grabando otra área pues prácticamente anexa a esta que estáis viendo ahora, eso ya os lo pondré en otro vídeo porque si no era demasiada ya información pero bueno ya os lo adelanto que hay otra área que se accede de la misma manera más o menos como habéis visto por la zona de arriba y pues que también contiene otro espectro. Bueno pues como habéis visto esa es una de las puertas que acabáis de ver, está cerrada, curiosamente la granada del cazador habéis visto que ha entrado, la mía no, no sé, estamos haciendo ya distinciones. Vale y aquí pues Alex me comentó Gothic fíjate que en la parte de abajo hay un caballero dice o lo que parece ser un caballero, fíjate en el radar porque lo marcaba, si lo veis pues el radar está marcando un enemigo muy cerca y al final pues logré dar con él, yo diría que sí que es un caballero, tiene una, no sé, aprecia bien del todo pero tiene esa forma, al menos pues parece ser un caballero. Bueno pues él al final dijo voy a probar una cosa, utilizó la super del pistolero y con lo que es la cerradura, la ventaja sabéis de agujero de cerradura, pues consiguió atravesar el cristal y matar al, ahí lo veis, y matar al caballero. Bueno pues, bueno una zona como os digo interesante de ver, seguro pues que habrá una búsqueda, habrá alguna misión que nos va a traer aquí. También se hablaba de que esta zona posiblemente tenga algo que ver con nuestro hechicero o hechicera, por el hecho de que se vea tanto generador, tanto transformador eléctrico, bueno seguramente y es muy posible que aquí tengamos que venir para conseguir la nueva subclase del hechicero. Ya os digo, no os lo puedo confirmar, evidentemente al cien por cien, pero no sé, todo apunta a que esto será de esta manera. Bueno pues aquí ya estábamos acabando de dar una vueltecita, yo pensé, digo, bueno voy a ver si en algún rincón encuentro algo interesante, porque sabéis que a veces pues bueno, simplemente tienes que echar un vistazo y aparecen cosas interesantes por las esquinas. Bueno algo que no sea pelusilla, evidentemente, a veces hay cosas que brillan y que merecen la pena el esfuerzo. Y ahora pues llegamos justo al punto por donde conseguimos colarnos y donde nos indicaba lo de Bunker War 4. Bueno, por mi parte nada más, podéis dejarme en los comentarios si queréis que os ha parecido esta zona, si ya la conocíais, si vais a venir a buscar aquí los espectros y si creéis que aquí conseguiremos la nueva subclase de nuestro hechicero o hechicera. Por mi parte nada más, soy Gothic y os espero a todos y a todas en el próximo vídeo. ¡Cuidaos mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!